Good morning everyone, ¿qué tal estáis? ¿Cómo va todo? Espero que súper bien. Nosotros os acabamos de terminar los deberes de los nenes y mirad a Lara. ¡Lara! Ellos tienen festivo el lunes que viene, que han hecho puente por el Día de Todos los Santos. Creo que es la primera vez que ellos tienen festividad, o sea, festivo, puente, por el Día de Todos los Santos, la verdad. Ponen las zapatillas, porfa, vuestras zapatillas, las tenéis en la habitación. Sí, que tienen aquí montados los Super Thins a tope. A mí la verdad es que también las cositas así chiquititas me gustan. Y también nos compramos ayer esto, pero en verdad esto estaba desmontado. Te dije que se tenía que montarlo, ¿ves? Y papá lo montó. Te dije que se montaba. Y aquí... Estoy con mi manzanilla a falta de té, que tengo que ir a mi tetería favoritísima. Ah, que hace un montón de tiempo que no voy. Me estoy clavando algo en el culete. ¿Qué es? Ah, bebés. Pies de bebés. Pies de bebés. Esta tarde, por cierto, me voy a ir con mi madre y con mi niña bonita. Bueno, con mis niñas bonitas. Al centro que tengo que hacer varias cosas y os tengo que... Y os cuento. Y os voy enseñando. Mirad todo lo que han estado haciendo esta semana, que han estado montándose con los Lego. Sus casas, sus chalets, sus naves, no sé muy bien. Y el avión ese, qué chulo está. Una pasada. Mirad, los sábados suelo hacer pasta, macarrones. Son estas espirales porque yo pasta suelo comprarla sin gluten. Porque me gusta mucho que sea harina de maíz, de garbanzo, guisante. Nos hemos disfrazado ya. Sí. Voy a poner el con tomate triturado, atún y el queso de gratin. Voy a leer el 6 y ya me he leído esta página. Pero esta es la 7, así que no me la voy a leer. ¿Esta se ha acabado? ¿Y este también? Este es de Izan. No, pero tú también tienes un igual. Ya, pero este no me lo he leído casi todo. Pero solamente me lo he leído hasta aquí. ¿Hasta aquí? Pues ya es, ¿eh? Te has leído América del Norte y Central. Te has leído África también. Sí. Te has leído Europa. Te has leído todo, creo. No, falta mucho más por aquí. Sí, mira. Después de estas, mira qué va. Ah, bueno, claro, sí. Es que esto no me lo he leído. Ah, vale, es que pensaba que era solo hasta aquí. No me había fijado. Sí. Lara, ¿de qué vas vestida? Es que como hay tantos países de bruja, pero si me quito esto... Con sus arañas y todo. ¿Va a ir así? Por la calle. ¿Qué hay? A ver, ponte esto. Os han lanzado una tela de arañas. Me acabo de duchar. Me he hecho la raya en medio, que normalmente no me gusta nada. Pero es que así me tocó ponernos el pelo. Porque cuando edito luego los vídeos y veo que estoy todo el rato tocándome el pelo, me pongo negra. Pero de todas maneras no me gusta, me lo veo muy chafado. Es que yo soy más de darle como más cuerpo a un lado. Ya empezamos. Ya empezamos. Que, por cierto, mañana voy a tener aquí Festi Power en casa porque van a venir familiares a conocer a Yana. Y tengo que hacer esta tarde compra. Entonces, bueno, tengo que ir al centro también porque me quiero comprar la crema hidratante. Que ya sabéis que utilizo esta. Que no me queda... ¡Ay! No, no me lo pongas. Bueno, ya sabéis que utilizo esta que os la recomiendo mil, ¿eh? De verdad. Cuidado a ver si se va a romper la tela. Pues... Quiero comprarme esa. ¿Qué tal, Lara? ¿Bien? Ah, quería ir al Primark también. Por... Pero es que no sé si me va a dar demasiada pereza. Sábado tarde meterme en un Primark. Que tengo aquí la toalla, por cierto, tengo que tenderla. Y voy a vestir a la chiquitina que está sobadísima. Me sabe súper mal despertarle. ¡Ay! Está chulo. ¿Este? ¿Esto? Ah, sí, pero vale súper caro. Y este me lo cogí yo y esto es una caca. No me gusta. Nada, no funciona para nada. Y aquí está. A ver, me va a coger solo la... Mira, hay gel. El gel también alguna vez la he cogido. Y hay champú. El champú nunca lo había visto. Y luego está la crema hidratante que solo quedaba una. Mirad, dentífrico sólido. De limón. Y de menta. Y los champús sólidos. Que yo ya también utilizo para ellos esto. Pero no hay. No hay el de... El de camomila. No hay. Gracias. Gracias por ver el video. es que se le vuela con una pincita o algo estamos buscando pincitas para el pelo para rara pero mirad esta mochila que chula la verdad es que los monedos también están muy guays están chulos vale parece ser que ya han comprado las pinzas para el pelo lo veo ahí tienes tienes pinzas mirad aquí hay una tienda de mieles ecológicas en este sitio voy a entrar a por miel ya estamos en casa y madre mía vengo súper cargada de compra no puedo que he cogido que estaban de oferta las bananas y las y las manzanas golden y he comprado bastante he cogido un montón de picoteos para mañana para la para la familia esperad me veis perdona no se enseña mirad he cogido la miel miel de romero y además así cristalizada para mí ahora que empieza más el fresco aunque aquí ahora mismo ya me he cogido el fresco nada yo tengo ese ese bote de miel y además en la tienda que os he enseñado un kilo no llega a 10 euros por si lo queréis saber mirad hemos sido el primer también que no lo quería también enseñar y me he cogido estas braguitas que son de tela específica así a ver espera que tela es es tela que recicla un 30 por ciento de plástico y es sin free sin costuras y van tres no sé cuánto válido pues eso para la regla porque las que estoy utilizando ahora me cogí un paquetito de estos de la tienda de o isho de no sé cuántas iban siete o así siete braguitas de diferentes colores lisos para la regla pero ahora con el postparto las estoy utilizando porque se están haciendo polvo y esta braguita faja de tan famosa que os estuve contando en blogs anteriores al final me la he cogido y esta vale 6 euros mirad lo que estaba diciendo esta mañana a mí me gusta comprar la pasta que sea con harina de otros granos esta es de lentejas del mercadona aunque ya os he dicho que por ejemplo en carrefour o en consum venden bueno en consum no no hay pero bueno las de lentejas y que están en consum creo pero en carrefour venden de pastas gallo las que son de garbanzo y las de guisantes que están buenísimas y están bastante bien de precio me he cogido estas compresas para seguir un poco con el tema postparto pero con alas porque las que estaba utilizando eran sin alas y es un súper incómodo no me atrevo todavía a ponerme la copa yo utilizo la copa menstrual y no me atrevo a ponérmela llevo dos semanas que no se me acaba de ir el sangrado pero claro dos semanas con la copa no me atrevo frutos secos aceitunas papas queso pan y bebida así que nada eso voy a colocarlo estoy bastante cansada uy mejor es que me rasco y se me pone todo rojo por favor ay por cierto os hablé hace unos vlogs de que me quería tintar el pelo es que claro no me gusta decir como seguidora es como muy no sé no me gusta esa palabra o sea me parece como muy impersonal me gustaría no sé no sé cómo dirigirme a vosotras sabéis en plan algo así más cercano más inclusivo es que no sé bueno varias personas de vosotras me dijisteis de mirarme el tinte de jena y hace años yo probé el tinte de jena pero no supe hacerlo y no se me quedó el el color pero sí creo que lo voy a volver a intentar y ay no sé cómo ponerme para que me favorezca un poco más la luz que me veo bastante carita de cansada sí estoy un poco cansada nada voy a dejar porque voy a hacer ya la cena voy a dejar aquí el blog y y nada mañana pues eso tengo aquí familiares y eso y estaremos toda tarde liados y y nada espero que nos veamos muy prontito en un siguiente vídeo bye bye y y ¡Gracias!